Cuenta la leyenda que si no dejas like en los próximos 3 segundos después de escuchar esto, se te va a aparecer Siren Head en la vida real. Y en GTA V también, así que yo que tú le daría like de una vez. ¡Ey! ¿Qué tal sean? Bienvenidos a un nuevo video más en esta ocasión. Bueno, ya les dije lo que íbamos a hacer, pero que se los haya dicho ya no significa que tenga menos miedo. Ahora mismo es bastante de noche cuando estoy grabando este video, por eso tampoco estoy hablando tan alto. ¡Qué rico, ¿no? ¡Qué rico! ¿Qué estoy diciendo? Lo importante es que en esta ocasión vamos a buscar a ese icónico personaje. Efectivamente, al guapísimo, al inigualable Siren Head. Pero vean qué músculos, qué increíble, ¿no? Ese era mi cuerpo cuando tenía como 6 años. En fin, chicos, sin nada más que decir, suscríbete al canal y activa la campanita y vamos a comenzar este video. Pues ya estamos aquí en GTA V con Franklin, claro que sí, chavales. Y en esta ocasión, como ya se lo dije al principio, vamos a estar buscando a Siren Head. O sea, en español significaría el cabeza de chorlito, ¿no? Sí, básicamente es eso, el cabeza de chorlito. No, mentira, a ver, en realidad significa cabeza de sirena, ¿no? Obviamente porque al acercarse a nosotros empieza a ser un ruido muy extraño. Sí, efectivamente, ese sonido da mucho miedo. En este momento estoy buscando a una persona en esta casa embrujada, ¿no? Vamos a ver si está abierto por aquí. Ok, no, no está abierto. Maldita sea, me acabo de pegar en la nariz. Bueno, chicos, estoy buscando a una persona que desapareció en el bosque. Bueno, no precisamente en el bosque, sino en una isla bastante cerca de este lugar. Y de hecho, esta es la casa de la posible víctima de Siren Head. Y vean, aquí está su colchón. Parece como que dormía afuera porque hacía mucho calor, ¿no? O sea, es de noche, pero no está haciendo frío. Bueno, sí está haciendo frío. Si no, ¿por qué Franklin tendría suéter? Bueno, ya está, chicos. A ver, vamos a buscar a esa persona. Esperemos que esté por acá. En fin, bueno, no hay nada por este sitio. Ey, acabo de ver algo por allá. Chicos, vi algo, claramente. Ah, ¿qué onda? Acabo de saltar algo. No sé qué salté, pero Franklin saltó algo. Claro que sí, Miami me lo confirmó. Bueno, vi algo por allá, no sé qué fue. Pero, en fin. Ey, aquí hay una puerta. ¡Ah, qué onda! Ey, chicos, vean esto. No me lo puedo creer. Ey, ¿qué les sucede? Es Johnny Sins, vean eso. Ahí en su camisa dice... Ey, acabo de escuchar pasos. Acabo de escuchar pasos. No sé si ustedes los escucharon, pero yo sí. Y creo que todavía no me vuelvo loco. Estoy bastante seguro de lo que escuché. Fueron pasos. En fin, vamos a entrar de nuevo. Y vean esto, hay un charco de sangre. Interesante, ¿no? No lo creen. Efectivamente, es Johnny Sins. Ok, vean eso. Ey, vean cómo tiene la cara. No tiene un ojo. Siren Head le quitó un ojo. O bueno, puede ser un asesino el que lo haya matado. Yo qué sé. No tiene que ser obligatoriamente Siren Head. Pero, en fin. Ey, ey, vean eso, vean eso. No sé si lo puedan observar, pero tiene como en la cara rasguños. Vean eso, tiene rasguños. Ahí está, sí los pueden ver, ¿verdad? No estoy loco. ¡Ah, qué onda! Ey, vean eso, vean eso. ¿Están viendo la cara ahí? Tiene una cara, pero de lado. ¿Qué onda? ¡Ah, qué miedo! ¡Qué miedo! Ok, pero qué miedo. Yo me voy. Chicos, ¿qué onda con Johnny Sins? Tenía unos ojos aquí. O sea, no, 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 no. Ok, ya me dio miedo. Ya me dio miedo. Me tengo que ir. Vamos, Franklin. Se supone que debo... ¡Ah, qué onda! Le acabo de pegar al señor invisible. Lo siento, señor invisible. Fue mi horror. O sea, no sabía que usted estaba ahí. En fin, chicos. Tenemos que ir justamente ahora a una isla. Que está bastante cerca de esa casa embrujada. Y creo que es la isla de allá o la isla... Ah, no, allá no hay ninguna isla. Se supone que esa es la isla. Vean eso. Ahí está. Es como una isla, pero a la vez hay un bosque por ahí. Eso está bastante raro. En fin, Franklin, salte de aquí. Me acabo de... ¡Eh! ¿Qué le pasaba? Le estaba dando la chiripiorca a Franklin. En fin, vamos a seguir nadando. Y ahí está la isla. Ahí está la isla. Ahí hay otro barco. ¡Ah, qué onda! Vean cómo está el cielo. Se ve rojo. No sé por qué se ve rojo. Eso está bastante impresionante. Vean, vean, vean. ¿Soy yo o se ve rojo? ¿Qué onda? No tengo idea. Pero ya hemos llegado a la isla. Vean eso. Hay como unas especies de maderas o algo así. Unas especies de soporte que no sé para qué sirvan. Pero lo importante es que ya hemos llegado. ¡Uy, no! No te caigas. ¡Eh, Franklin! ¡No, no, no! No te caigas. Ok, tengo que venir por aquí. Cuidado. Hemos llegado. Hemos llegado. Ok. Y también mucho cuidado. Ey, me está diciendo que puedo revivir a una persona por acá. Pero yo no veo a ninguna persona. ¡Oh, qué onda! Son ratas. ¡Eh! ¡Eh! Cuidado. Cuidado. Ahí hay un puma. ¿Por qué hay un puma ahí? ¿Qué onda? Vamos a acercarnos lentamente. Bueno, ya estoy corriendo. No sé por qué. Estoy corriendo. Si dije que me iba a acercar lentamente. ¡Vean eso! ¡Oh, my God! Bueno, parece que es inofensivo. Espero, por favor. Vean esto. Aquí hay una computadora de la época en donde mi abuelo peleaba en Vietnam. Nada que ver. O sea, no coinciden las fechas tampoco en ninguna de las cosas que dije. En fin. Ey, hay más cajas por acá. Interesante. Chicos, vean. Neumáticos, un carrito de compras y un trailer aquí abandonado. Vean, por allá está el barco que le dije hace rato que estaba por ahí. Ok, bueno. Vamos a continuar. Mucho cuidado porque estamos en una especie de bosque. Ey, vean eso. Vean eso. Acabo de ver algo por allá. Es como una especie de... ¿Es un avión? Es un avión estrellado. Ok. Vamos a intentar ir. Es un avión estrellado. ¿Qué onda? Ey, 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 ey. What the fuck? What the fuck? Chicos, vean esto. Vean esto. Aquí hay una persona y le está saliendo sangre. Pero qué rayos. Ey, ey, pie grande. Pie grande. Ey, se está moviendo. Se está moviendo. Se está moviendo la mano. Creo que está vivo pie grande. Pero está agonizando. Ok. Eso está muy raro, chicos. Eso está muy raro. Y vean. Por acá tenemos el avión de hace rato, el que lo vimos. Por aquí hay sangre. ¿Qué onda? Esto está súper extraño. No sabía que podía pasar todo esto en GTA V. Chicos, están escuchando eso, ¿verdad? No, son... ¡Oh! Chicos, se está escuchando el sonido de Siren Head. Eso está muy raro. Ok. A ver, mucho cuidado atrás, por favor, que no me esté siguiendo. Eso estaría muy feo. Muy atentos. Abran los ojos. ¡Oh! ¡Vi algo! Ah, no. Era un árbol. Era un árbol solamente. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, qué carajo! Chicos. Chicos. No me lo puedo creer. Es Siren Head. Es Siren Head. Eh, chicos. A ver. Vean esto. ¿Qué onda? ¡Eh! Ya no está. Ya no está. ¿Pero qué? ¿Qué rayos? Estaba ahí. Chicos, no estoy entendiendo nada. ¿Qué onda? Bueno, me voy a ir de aquí. ¡Oh! ¡Qué onda! ¡Oh! ¡Chicos! Esto no me gusta. A ver, ¿qué onda? ¡Oh! ¡Oh! ¡Se está acercando! ¡Se está acercando! ¡No, no, no, no! ¡No me lo puedo creer! ¡Franklin! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Chicos! ¡Acabo de ver a Siren Head! ¡Oh! ¡Un árbol por aquí! ¿Qué hace un árbol en la playa? No tengo idea. ¡Ey! Lo acabo de escuchar. Acabo de escuchar que alguien cayó en el agua. ¡Ey! ¿Qué onda? Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí súper rápido. Chicos, no sé si lo vieron y de la nada apareció detrás de mí. Ok. Eh, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No tengo idea. Ya no lo veo. A ver si puedo subir por aquí. Estaría genial, ¿no? ¡Vamos, Franklin! ¡Sé que tú puedes, crack! ¡Ahí está! ¡Listo! Subimos. Y ya no veo al otro tipo. Ya no veo a Siren Head. Eso está genial. Digo, eh... Venimos aquí a investigarlo. ¡Oh! ¡Ah! ¡Está viniendo por allá! Creo que lo vi. Creo que lo vi. Chicos, esto no me gusta. Esto no me gusta y solamente tengo una linterna. ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Ah! ¡Está viniendo! ¡What the fuck! ¡Es Siren Head! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja! ¡Ey! Es un Siren Head chaparro, ¿no? Es un Siren Head bebé. ¿Qué onda? ¿Dónde está? ¡Eh! Se acaba de ir. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Está viniendo. Está viniendo. ¿Qué hacemos, chicos? Eh... ¿Lo atacamos o yo qué sé? No tengo idea. No tengo idea de qué hagamos. ¡Ahora! ¡Oh! ¡Eh! Me acabo de caer. No, no, Franklin. Súbete. ¡Ja! ¿Qué onda? ¡Es él! ¡Es él! ¡Qué rayos! ¿Qué onda? Parece que está hecho de barro o algo así. ¡Oh! Bueno. ¿Qué dicen, chicos? Nos enfrentamos a él. Yo creo que sí. Le voy a dar de linternazos. ¡Vamos allá, chicos! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo esquivé! ¡Lo esquivé! ¡No, no, no! Esto no está bien. ¡Ja! Esta no está nada bien. ¡Oh, no, 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 no! Me voy a subir aquí. Parece como que no es tan alto. ¡Eso es, Siren Head! ¿Quién se ríe ahora? ¡Ja! ¡Qué onda! Está súper deforme. ¡Qué carajo! ¿Ya te puedes callar? Ya quiero que deje de sonar ese sonido. Ahí está. Lo empujamos. Lo empujamos, chicos. ¡Vean eso! ¡Oh! ¡Ok! ¡Me está pegando! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Me está poteando! ¡Me está poteando! ¡Me está poteando! Eso no está bien. Bueno, está bien. Está bien. Está bien, chicos. Vean eso. Vamos a intentar partirle la mandarina a Siren Head. Ok. Vamos. Pega primero. Pega primero. Bueno, yo pego primero. Listo, 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 listo. Ok. Hora de esquivar, chicos. Hora de esquivar. Bueno, no pega. Ey, le di en los hue... Pero, chicos, creo que ya está. Voy a escapar. Voy a escapar. Esto no está bien. Oh, 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 oh. Ey, cuidado. Sigue viniendo. ¡Vamos, Franklin! Escapa. No se ha retrasado. Ok, ok, ok. Espero que no me siga por el agua. Se supone que Siren Head no sabe nadar. Bueno, menos mal que ya estamos por acá. Ok, ok, ok. Parece como que eso ya suena segura, ¿no? Bueno, sigue siendo de noche. Pero, chicos, no sé. Creo que lo hemos conseguido. Ey, por allá está. Por allá está. Es una cosa amarilla que se ve por ahí. Vean, vean, vean eso. El puntero se está poniendo en rojo. ¡Y le vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! Creo que lo matamos. Creo que nos deshicimos de Siren Head. Ok, voy a tratar de ir, chicos. Voy a tratar de ir. Esperemos que sí, por favor. No es una buena idea regresar hacia donde estaba él. Pero lo intentaremos. Ok. Ey, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Chicos! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es Siren Head! ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¡Es su cuerpo! ¿Qué onda? ¿Qué onda? A ver, me voy a quedar sin aire. Tengo que salir de aquí. Perfecto. ¡Es Siren Head! ¡Vean eso! ¡Vean eso! Ey, ey, ¿qué le sucede? Está agonizando. ¡Oh! Ya, ya murió. ¡Murió! ¡Murió! ¡Ya no se mueve! ¡Oh, my God! Nos deshicimos de Siren Head. Listo, chicos. Hemos regresado a la ciudad. Fue un día duro en el trabajo. Vean cómo quedó Franklin. ¡Qué carajo! Es que, vean. Está súper mal de la cara. Fue un día duro, ¿no? Una noche bastante complicada. Pero nos deshicimos del grandioso Siren Head. En fin, espero que les haya gustado muchísimo este video. Ya saben, dejen un buen like. Si fue así, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para más videos de misterios. Sin más que mencionar, sígueme en Twitter, Facebook e Instagram. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós, bitches! ¡Suscríbete al canal!